Noche Oscura Temerosa De tu mala encubridora De tu mala encubridora Ya sé ver quién te quería Ya sé ver quién te quería ¿Quién será tu dueño ahora? ¿Quién será tu dueño ahora? Ya sé ver quién te quería Ya sé ver quién te quería ¿Quién será tu dueño ahora? ¿Quién será tu dueño ahora? Qué bonitos son tus ojos Qué bonitos son tus ojos Y en una cara bonita En una cara bonita Qué bonitos son tus ojos Qué bonitos son tus ojos Y en una cara bonita En una cara bonita Pareciendo lucerito Pareciendo lucerito Que alumbra la mañanita Que alumbra la mañanita Pareciendo lucerito Pareciendo lucerito Que alumbra la mañanita Que alumbra la mañanita Te fuiste, negra Te fuiste, negra Te fuiste, te fuiste Si me dejaste Solito, negra Solito Solito me abandonaste Te fuiste, negra Te fuiste, te fuiste Te fuiste, si me dejaste Solito, negra Solito, solito Solito me abandonaste Te fuiste, negra Te fuiste, te fuiste Te fuiste, si me dejaste Solito, negra Solito Solito me abandonaste